Usted, doña Luqui, va, ya ha tirado con tuas, sí o no? Bien, doña Luqui, es cierto. Doña Luqui, usted siempre... Mira, ¿qué es? Mira, ahí viene, ahí está él. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que pasa con él? Vámonos, pero el cuchín. Ah, la mierda, como que estuvieran arrancando ustedes del cuchín y mí. Vámonos, el cuchín. Porque no, ustedes tú andan a ver a Nora, güey, porque más la vamos. Sí, a la Nora vaya a ver, empecen al palo, burro. A la Nora vaya a ver. Debe estar chingando a mi hija. A la Nora vaya a ver, léjame. Vaya, vaya a ver, la de ella. Porque usted con ella anda, está con ella anda. Ya vio a Nora, yo le dije que su tigrillo le iba a fallar. Mire, ahora está detrás. No, yo quiero que me esté de la... Yo le dije que su tigrillo le iba a fallar, no, ahora. A la onda mía. Yo le digo que al rato... Y ella de verdad lo quiere, no, para que lo ande haciendo las cosas. No, porque ella de verdad está ahí. No, yo le dije que tú vas a hacerlo por molestar, lo estabas haciendo. No, yo le dije a hacerlo por molestar. Nora, pero acordate de que usted misma dijo de que ya no quería nada conmigo. Usted se fue, se fue a tomar y que le importó de que yo me quede solito ahí. Ya vio. O sea, aquí le está ganando la batalla a una persona. Ah, Lele va a ganar, güey. Y ahí viene a ver cómo está su hombre. No, usted va a hacer competencia, usted no lo vio bien. No. Le gana, Leticia. Cuando uno quiere a alguien, para eso no hay competencia. No, pues. No, pero no va a dejar que otra persona venga y le coma el mandado al suave. No, pero si es... Cuando uno quiere, deja ir a la persona. Tal vez con uno no puede ser feliz, con otro con uno. No hay tanto, ah. Sí. Espera, hombre, deja estar acostando ahí, hombre. No, ya va a caer eso. Levantate. Sí, porque yo aquí estaba. No estaba enamorando a la Leti, pues vaya a seguir enamorando. A ver si ella va a caer también. Yo solo platicando estaba con ella, no enamorando. Pero como no le quiso dar un beso, ¿se vino con usted? No. Usted es su segunda opción, dice. Solo por no quedarse con las ganas del pecho. Está molestando. Pero parate, ven, mirame. Ya no viene nada conmigo. ¿Y para qué me quiere seguir viendo hecha mierda como me tiene? Hecha mierda, ¿dónde está hecha mierda? ¿Por qué está llorando? ¿Ah? ¿Así me quiere ver? De ahí se siente duelo. Dígame, pues. Dígame. ¿Y no está enamorando, pues? ¿Para qué quiere que yo siga con usted? Algún día va a estar hecho lata como soy yo por usted. Y ahí se va a dar cuenta lo que se siente. ¿Usted me manda a mí, pues? Yo no lo llamé para acá. Yo estaba con ella. Yo ya la mandaba. Qué poco, chicas. A mí nadie me manda a usted. Nora. ¿Ya no quiere nada conmigo entonces? No, quítese de aquí, hombre. ¿Estás segura? Yo solo le estoy diciendo eso. Que algún día va a sentir lo que yo estoy sintiendo. ¿Y qué estás sintiendo? No estoy sintiendo nada. Yo solo te pregunto si ya no quieres nada conmigo. Pero vos si quieres estar con la Nora. No, yo por eso le estoy preguntando a ella. Porque es ella la que ya no quiere. Y ella de ahí anda con sus celos que no sé qué. Y yo, bro, le pregunto para que, como ella dijo, cada quien es libre, pues, ella por su camino. Yo por mi camino había dicho. Es cierto. No quiere de que... O sea, que Nora, si usted ya no quiere nada con tú, diga también ahí. Porque si no... Sí, para que ella sepa también de que uno está libre, pues. No, hombre, o sea, que para que uno no pueda platicar, para que no haya problemas, pues. Usted quiere uno que no sea mañoso. Ahí está pelón, mire. Pelón, no. Ay, perdón. Ya, ya, ya. Sí, porque mirá, no le hiciste caso con él. Cuando esté enamorando a alguien que no sea de frente de mí. Alguien quiere que lo haga a todos. Hágalo de escondida porque usted sabe que ojos quedó bien, corazón que no siente. Va. Me llega. Tirando refrán. Por eso, porque si cuando... No quiere a ella, no va a andar molestando a alguien. Pero como dijo, ojo por ojo, diente por diente, así como ella me lo hacía en frente mía. No quiere que le guste que le hagan a enfrente de usted. Por eso. Va, por eso. A usted si le gusta hacer. Hacer y deshacer. Porque no ando haciendo nada. No, pues. Usted se hace la santa paloma. Huevo. Aquí nadie es que no hace nada. Y cuando quiera hacer algo, pues hágalo bien hecho. Va. Así como usted lo hace, bien hecho. Si usted lo dice. Y si usted lo dice, va, mira, ahí ella se hace la que no hace nada. No sabe nada. Ay, Dios, no, ahora sí. Lo que le quiero decir es que ya no me esté celando con cambiado, hijo, que no me gusta. Vaya, vaya a chimar con él. Así quiere que yo la deje tranquila con él, báyase con él, eso es lo que quiere, va. Así quiero que usted me diga también. Voy a chimar con la que usted le dé la gana, güey. ¿Con quién? ¿Con quién? No sé, con la que le dé el culo. Con la Eva o la Leticia. Ahí está la Eva viendo si lo... La Eva está oyendo nomás a veces. La Eva está oyendo nomás a veces. Mira, pues la Eva está analizando la ruptura. O la que le tocó las piernas. Ah, no, yo no. Ah, yo no. Se hace la Santa Paloma. Pero no dije nombre. Pero no dije nombre a usted. Dígale a que le tocan las piernas. Ya, Leonora, mire, cuántas no quisieran conmigo, pero usted no aprovecha. Usted no quiere nada. Ella no quiere nada. Ella lo que quiere es que uno sea... Ya es muy virrión, no va. No me interesa, es muy mañoso. Pajas son y nadie se le gusta, ve. Y no conmigo, andan así. Un gran mañoso. Mira, muchachas. Eh, sí. Las mujeres que andan aquí, la mayoría son mañosos. Bueno, y yo dije que... Santa, eso es lo que se hace la víctima. No, pues. Ella no se tira ni un pedo. La odilia, pues digamos de que allá anda... Ella no es la Santa, pero... La Diabla, sí, no. Está bien, va. Solo que todavía no se ha salido de la luz, pero todos se llegan a saber. Aquí no hay ni una que dice... Aquí no hay ni una que dice... Aquí no hay ni una que dice... No, que hombre no hay. Hombre no hay. Hombre no hay. Hombre no hay. Sí, como padre. Yo tampoco me he dado. No, por eso no hay ni un hombre... Por ejemplo, santo. Aquí todos aprovechamos. Sí, yo sí. Que si es el momento, hay que aprovechar. Santa, pero... No hay que no lo mueve. Sí, que lo agarra como que fuera carne cruda para comer. Dice... ¡Viste ese hombre! Mira este escalofrío le da. Igual le da el punto débil. No. Le toca el punto lleva. El punto exacto que lo lleva hasta el exceso. No hay niña. No hay niña. Mira, ahí tiene. Solo. Ya va a querer. ¡Sala, panzala! ¡Más diablos! ¡Más diablos! ¡Más diablos! ¡Más diablos! Si de aquí no sale nada, significa que la estuva queda libre para mostrar la leche. ¡Va! Si maliaba se le queda viendo la leche. Maliaba se le queda viendo para allá. Como ya queda de qué. Así quería hacer la estuva de la leche. Mira este así. Mire, mire. Mire, lo que le esperaba. Mire. Le tuvo miedo el éxito. Que si. Mire a su hija. Mire a Doña Lucia. Abre sus ojos, patojita. Patojita. No le diga para todas. Ella se llama Leti. Leti. Leti se llama. Porque a usted le va a gustar que la señora le va a decir. Bien. No es la señora buena. No está señor tú a mi hija. Mira, se hace la que no. De ahí es que no manda diciendo nada. Ella quiere que yo la ande rogando. Y que hace milagros. Es que usted la insulta mucho. Y ella no. La panza esa es la que te... La que está creciendo más. Por pajero la panza te está creciendo más. A usted no, a tú. Por pajero. Por pajero. Ella se ríe. Ahí se quiere reír a toda la vida. Es que mira. La nuera extraña más la panza porque quedan como que fueran. Ahí está. Ahí está pelón. El pelón le lleva hambre. Sí o no pelón. La va a dejar para otra o lo va a pelear con... De una vez diga la verdad. De una vez diga la verdad. Lo que pasa es que esto está así. Mira Nora. Si la Leti. Mañana. Pasó mañana. Aquí en una semana. Le dice. Mira tú así. Quiero conocerlo. Con que le diga así. Ay. Ya lo va a tener aquí. Ahí ve. Parqueado. Hasta renta un carro si es necesario. Le prestas un uno aquí. Por eso lo digo así. Hay tres. Cinco. Entonces por eso debería aprovecharlo. Ahorita si sí o no. Vaya. Yo la ve. Si la Leti sabe de que se quedó sin nada. Ya sabe de que el mensajito puede llegar. Dice tú. Así valora el reloj que le compré. Dice mire. No. Te lo tienes cuando entras. No te compro el panano para no tirar la cáscara. Eso te vas a comprarlo. Andas muy chiquitito. No. No. Es que la Nora si quiere. Lo que pasa es que ahorita está sentida. Si. A Leque no va a hacer sentido lo que le está haciendo. Si. No. Por lo menos ya confirmó Nora. De que. Si usted da la cobertura. Pues él va a andar en otro lado también. O sea. Usted ya lo sabe. Y él va a andar como que juega. No. O sea. Ya lo sabe. Y si no. No quiere entender así. Pues igual es problema de ella. Desayuna de usted. Y va a almorzar en otro lado. Y cena en otro lado. Tuvo perezo insecto ceroto. Mira un foco prendido y se va a parar. Pues señora. ¿Qué va a hacer? Hable pena. No. Pero dígale una vez a aquel que si va a querer o ya no. Porque si no mañana va a salir la Nora otra vez ahí que. Y ahorita la última rosada le va a dar. En la noche. En la noche. Le va a pegar la rosada de su vida. Le va a pegar la chiqui de banana. No quiere una chiqui de banana. No. No quiere una de banana. Baja viejo. No porque mire solo. Mírame en la cara Nora. Si el quiere seguir buscando a alguien. Que lo haga que no me descuente. Mira para que la respete. Porque si usted no quiere una de coger. Diga que respete. Es presiente la. Mira Nora quiere presionarse ahorita a la que. Mira como le palpita el corazón a la Nora. Ajá. No Nora. Ya más tarde. Si usted no quiere una de coger. Respeten porque hay alguien que ha querido a México. O se siente humillada por Atleti. Yo no me siento humillada por nadie. No se siente así como que. Quien me esta ganando la partida. A mi me da igual. A mi hombre o no se como. Y me va a ganar. Eso está en su mente. Yo no. Para eso no compito con nadie. Pero se siente aunque no compita nadie. Se siente. Porque somos hermanos. Es igual. Mira por ejemplo. Viene otro hombre va. Mal mamá. Como a usted le gusta. A aquel se va a sentir también mal. Va a decir. Ya me ganó la Nora. Va a decir. Ay depende de vos. Si. El yum hombre. Sácalo ahí tenemos ahí. Solo agua pura. Toma ahí. Vaya una botella de agua mandal. Don Danilo. Va a llamar el padre. Comprar un yumbo ahí. Para rato se lo echan ahí. Ya sabe que ahí viene. Ya sabe que cuando quiere ir a una botilla. Se va a ir a una botilla. Se va a ir a una botilla. O sea huevo. Y a usted le ha invitado ahí. A Doña Betty agua. Mira hasta se ríe la Leticia. Ah bien quiere. Es que yo le digo. No no. Déjeme lo que yo. Déjeme. Déjeme lo que yo. Déjeme lo que yo. Déjeme lo que yo. Ya ves. Ya ves que si te pasa. Ya ves que te lo dije. Claro. No me arruiné. Hombre ya te quería abrazar. Venga Nora. Venga. Y me arruñó. Dos gallos. Dos gallos para quitarse el ventano. Esa es la dos gallos. Necesita limonela un día. Ese más bien usted le va a hacer pitado. De la mierda. De la mierda. ¿Quiere usted una a su gallo Nora? ¿Quiere usted una a su gallo? No hombre. Yo le digo acá quiero una gallo. Déjeme lo que yo. Pero donde si no yo termino si te da una fija a mi nombre. No hombre. Es a don Daniel. Le va a invitar. Si él no quiere. Ahí es su bronca. Es a él. Mira el yumbo. El yumbo. Ah no. Ya por eso ya quiere su mojo. Cuando ella se duerme. Mira. Aquí hay un cambiejo por un pollo. De cambiado por un yumbo. Por un yumbo. Pero mira ya le ganó primera acierto. Solo falta usted. Se va a ganar con tu. Se lo chisme tú a él. Lo que pasa es que ya estarás sentido. Doña Luqui. No vaya a dejar salir a su hija con Don Danilo. No. ¿Se está dando cuenta? Vale. Si está buena onda. De plan no se hacía con sus hijas que la vendía por un yumbo. Mala hijito. ¿Por qué es tan fácil recibe un yumbo de salud y mi hija? ¿Sabe por qué? A él le gusta compartir. Hay que compartir con todos los padres. Convivir con todos los padres. No hay que ver las preferencias. Hay que vivir que va a desayunar. Es unido. Mala onda. Como yo no estoy en Estados Unidos no recibo. No. Es que se van a hacer una mención recorreando ni mierda de él. Es cuando tendré una hija extra pero no diré nada. No habrán señales. Ya por un yumbo. No hombre espérese. Están pediendo estos chicos de los viejitos porque anda recibiendo. No. Si es su hija, es su hija. Tiene que... Ay. Maña tiene. Papá ya no le dé la pensión de cada mes. Ya no le dé más dinero cada mes. No se lo da. No se lo da. No se lo da. No se lo da. Para la pensión ya no le dé nada de él. Ya no le dé ni mierda. No le dé nada de él. No va. Don Danilo. Ya no le dé prisa ya. Para la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Ahí está. Y no se acostumbra y le vuelan ríete a bajar. No le dé nada de él. Mira. Eso es lo que pide. Mira. 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 ¿Y usted qué busca? Váyase para allá. Usted tiene que estar consolando a la Nora. Mira. Mira. ¿Quién dice ahorita la Nora? Al rato, en la noche. Soy celos y le clamo. No. No. Su cara dice otra cosa. Doña Luqui solo 200 recibe. A 20 no. A 20 va que sí. Que fueron a 200. Es experiencia propia. Es experiencia propia. ¿Por qué? Yo. Mejor hablar con la Nora sola. Mejor a sola. Vamos a resolver nada. Vamos a resolver toda la noche. Sí. Nunca vamos. Pero la Nora se está destrozada. La Nora ahí se viene para acá. ¿Cómo es? Porque sabe que la Nora a pesar de ahí siempre va a estar bien. Pero si no quiere. Mira. Mira. Mira, mira que está. Qué putas. Meñoseando la Nora. ¿Cómo la voy a convencer si mi huevo y no la quiero abrazar y no quiere? No quiere nada. Abraja su porque le está llavadito. Así como usted abraza su. Ella parece viejita con bordón. Parece... Ahhhh. La gente no conviene a chino. Nora, es mejor que hablen ustedes a solas porque aquí como dijo Wilder no se va a resolver nada. Mira pues. Porque aquel está allá y aquí mejor a solas ustedes dos platican y quedan conmigo. No hay para dónde agarrar, si para allá. Mira, esta que se fue para allá. ¿Para que la seguís para allá? Espérate maldito. ¿A usted le gusta? Pues ahí sí, mira, ahí sí le gusta. Bueno, tú entonces platicas con aquella y nos contás cómo van a quedar ustedes porque como veo que... No funciona, vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver qué se hace, porque no quiere nada, mira. Bueno, entonces vamos a ver qué va a pasar más adelante con estas parejas que no dan nada bien.